La minería chilena tiene el desafío de ser una de las palancas del desarrollo del país, pero también que genere un mejor planeta, afirmaron autoridades en un panel celebrado el miércoles en la Expo Min, la feria minera más grande de Latinoamérica y la segunda del mundo, que se realiza este año de manera virtual por la crisis sanitaria y reúne en diversas actividades a más de 70 panelistas de 15 países. La minería chilena puede entregar los minerales necesarios para disminuir los efectos del cambio climático, aportando en el avance a un planeta más sustentable a través del desarrollo, por ejemplo, de la electromovilidad y las energías renovables. El desafío radica, entonces, en cómo vamos a producir las toneladas de minerales necesarias para lograr esta urgente transición energética. Durante la emergencia sanitaria, Chile se ha convertido en un importante polo de innovación reconocido internacionalmente, con proveedores que han desarrollado tecnologías y productos en base a cobre y nanopartículas que han exportado a diversos países del mundo para contribuir al control de esta pandemia mundial. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.